Amigos, ustedes no saben quién está bajo esta máscara. Que representa los colores de la bandera mexicana. Mujeres, hombres, niños, toda la familia. El Señor es básicamente una organización que se dedica a reunificar familias. Señores, como siempre, los mexicanos, defendiendo los colores de su bandera. La llevaron. Por eso el santo fue tan famoso en Centro y Sudamérica. Yo soy una venecia para la fiesta de la ciudad. Viene la policía. Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo están? El día de hoy es domingo. Y aquí en la ciudad de Nueva York, cerca a Central Park, está presente la raza, claro que sí. Los mexicanos celebrando el 106 aniversario de la Batalla de Puebla, que se llevó a cabo en 1862, en donde fueron derrotados los franceses. Sí, señores, como siempre, los mexicanos, defendiendo los colores de su bandera. Así es que es por eso que en este día se está celebrando en conmemoración a la Batalla de Puebla. Vean ustedes, aquí hay un montón de mexicanos resaltando su cultura. Vamos a ver chinelos. Ya la gente tiene sus banderas puestas en los carros, como podemos ver por acá. Mariachis, obviamente, que no pueden faltar. Y bueno, todo tipo de trajes típicos en el desfile. Así que vamos, vámonos, vámonos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar por estos lares. Ahí, 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 mire. Yo me tengo que juntar con los que tengan desmadre. Estamos literalmente metidos en la mitad. Miren, nos encontramos a Amlo. Si vieran, yo les doy un poco. Gracias. Raya del senador, Raya del senador también. Oh, qué chévere el senador. ¿De dónde? ¿De qué parte? El senador de Puebla. El presidente del senado. Alejandro Armenta. Aquí estaba ahorita, por ahí debe estar por ahí. Qué chévere, qué chévere. Vale, gracias. Un twenty-year-old. Vale, perdón. Espíritu de México, presenta a ustedes, bienvenidos. Oigan, y así va el ambiente, tan ambientado estoy, que aquí ya estoy con una cervecita, mijos, pero guárdenme en el secretito, porque eso es ilegal aquí en Nueva York, por tomar en público, pero le pusimos una bolsita de papel, para que no nos descubran. Pero miren, me lo regalaron aquí en el ambiente mexicano, así que yo le hagámosle, que es más mexicana. ¡Aquí estamos! Aquí nos estamos encontrando con el hijo del santo, este gran ícono de la lucha mexicana. ¿Cómo la ven ustedes? Voy a ver si lo puedo saludar aquí. ¡Hola, hola! Se lo llevan, se lo llevan, no nos dejan. ¡Ya dejamos! ¡Hola! ¡Un saludito! ¿A quién? ¡Ah, un saludito a la cámara! ¡Mucho gusto! ¡Viva México! ¡Feliz de estar aquí en este desfile con todos ustedes! ¡Ay, muchas gracias! ¡Viva la lucha mexicana y viva México! ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡Todo bien, sí lo logramos, lo logramos! ¡Es que es primera! ¡Corre! ¡Ya! ¡Llegamos! ¡Corre! ¡Llegamos! ¡Lo logramos! Oigan, les cuento que ahorita a las 4 de la tarde él va a hacer una firma de autógrafos en un restaurante, así que vamos a ir a hablar con él un poquito más, a perseguirlo, a perseguirlo. Así que miren, la gente muy, muy, muy feliz, muy emocionada de tomarse una foto con este personaje, obviamente tan épico. Yo sé que para los mexicanos, para ustedes es muy, muy importante lo que representa la lucha mexicana, así que bien, chévere. Me gustan este tipo de invitaciones. ¿Qué les hacen? Me gusta, me gusta. Miren, así es el mexicano como siempre compartiendo con su gente, les dan tamales a los que participan. Miren ustedes, ¡guau! Eso es algo que yo admiro mucho de ustedes. O sea, como esa parte tan servicial, siempre dispuestos a apoyarse mutuamente. Miren, la señora trae sus tamales para la gente que participó en el desfile, pensando en su gente. ¡Qué chévere! ¡Guau! Muy, muy, muy de resaltar. Miren, miren la señora. Y tiene cajas completitas. Los tamales para su gente, mijos. O sea, yo no sé si esto pasa en Colombia, pero yo nunca he visto que la gente dé algo así gratis a las personas que participan en algo. No sé, me parece un poco difícil de creerlo. Pero miren, esta es la unión de los mexicanos, de cómo se apoyan entre ellos. Y la comidita tradicional nunca puede hacer falta. ¡Mira! 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 Aquí nos unimos al desmadre, sí señores, en domingo. Si yo tengo calor, no me imagino cómo están ellos. O sea, el solazo del día. Pero yo prefiero esto porque al menos, no sé, es un buen climita, no está lloviendo. Así que aquí andamos. Pero miren, o sea, miren el material de los trajes. Se deben estar muriendo del calor. ¿No se están muriendo del calor? Sí. ¡No! ¡El no! ¡El sí! ¡El no importa! ¡Viva México! ¡Viva México! Esa es la actitud. Los chinelos son característicos de Morelos, ¿verdad? ¡Claro! ¡Morelos! ¿Sus familias de qué parte son? ¡De Morelos! De Morelos. O sea, aquí estamos donde tenemos que estar. Sí, me gustan mucho, sí, sí. ¡Vean las mujeres! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muriéndote del calor! Sí, muy caliente. ¿Tu familia es de Morelos? Sí, de Morelos. ¡Ay! Mira mujer, no hay muchas mujeres. No. Mi hija. ¡Ay! ¡Para qué hermosura! Hola, ¿cómo estás? Me encanta el traje, está hermoso. Wow, qué chévere, muy chévere, muy bonito. Miren, mujeres, hombres, niños, toda la familia representando aquí morelos, los chinelos, mijos, ¿qué dijeron? Miren a la otra niña. Muy bonitos los trajes aquí, pesan, ¿eh? Pesan. O sea, se ven pesadísimos. Qué calor, el ambiente mexicano, sí, señores. Hola, ¿sí? ¿Cómo estás? Sí, ¿para qué nos encontramos a un suscriptor? Gracias por seguirme, muchas gracias por el apoyo. Oh, sí, claro, volvemos. Muy bonita, muy bonita siempre la gente. Ya por aquí, uno aquí, otro mexicano ya me conoce, se acerca y me saluda. Y yo, ay, gracias, gracias por seguirme. Gracias por el apoyo. Muy bonita la gente. Me echaron. ¿Usted no se está muriendo del calor? No. ¡Ay, qué calor! Bueno, y debe pesar el traje, ¿cierto? Sí. Usted ya hace todo el cardio que no hizo ya en la ropa. No, 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 no. La noche fui a bailar todavía. O sea, que anda en resaca. ¿Ya? No, no tomo. ¿Oh, no? Nomás bebo. No, pero ya uno con que se trasnoche, esa ya la resaca. Bueno, sí. Por eso estamos ahí hidratando mucho con eso. Ay, Dios mío. Muy, muy, muy berracos ustedes. Los admiro. Qué calor. Gracias. Viva México, viva México. Viva México, gracias. Ustedes. Las sudaron, muchachos, literal. Las sudaron. Ah, mira que hay uno, los chicos de la banda. Las palabras. Pues bueno, miren, aquí hemos llegado. Ya culminó el calor sote. Les doy todo el crédito porque igual con el calor la gente. Pues miren, se animaron ellos a continuar con su cultura, con sus trajes, con su música. Y es muy bonito. O sea, todos los trajes, a pesar de ser de chinelo, son muy, muy diversos. O sea, si ustedes se fijan en los colores y todo, todos varían. Todos son diferentes. Así que bueno, miren, así es como se vive el ambiente mexicano. Bueno, hasta aquí hemos, hasta aquí hemos llegado. No, mentiras. Les cuento que esta cervecita me la dieron. Y yo, obviamente no había desayunado nada. Así que ya me siento feliz. No, mentiras. Pero la gente muy linda. Como siempre, los mexicanos son muy abiertos a explicarle a la gente. A que la gente se tome fotos con ellos. O sea, muy, muy bonito, la verdad. Que muy chévere. Así que, que viva México, señores. Claro que sí, que viva México. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta banda pertenezco yo. Llévenme ahí, a la del desmadre. Wow, mire cada carrito con su musiquita, con su estilo. Me gusta, me gusta. Viva la raza, mijos. Aquí pertenezco yo, aquí pertenezco yo. Por si no les queda claro. Yo quiero ver como la muchacha que está allá, en medio del desmadre. Hola, ¿cómo están? Ay, gracias. Ay, muchas gracias. Gracias, gracias. Yo estoy hoy en la presidencia y al movimiento, se llama Morena Comité 1. Voy a estar aquí. Ah, sí, yo he hablado con ellos, con alguno de ellos. Yo los subo a ellos y cuando puedo, vengo y les hago fotos para ellos, videos. Ah, sí, sí, yo he hablado por ahí de vez en cuando con algunos de ellos. Sí, yo con la cuna, sí. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Espérese. Gracias. Por aquí nos encontramos con algunas personas, nos saludamos. Chévere, chévere. Yo soy una venecia para la fiesta. Miren la policía. Ya con la cerveza de la mano. Viva México, señores. ¿De qué parte de México? Soy de Puebla. Puebla. Oh, ustedes fueron los de la sangre que rezaron los franceses. Sí. Sí. Sí, es eso. Y yo es de mérito. Sí. Es de mérito. Bueno. Estuvo chévere, ¿sí es vos? Sí, sí, estuvo bonito. Estuvo bien bonito. Estuvo en chévere como muy corto. Que sí. Como que queremos más desmadre, pero no hay... Sí, sí, sí. ¿Para dónde nos vamos? Que sí, yo qué... Ah. Les cuento que ya voy en camino a donde dejé el carro parqueado. Esto es una travesía. Después de ahí vamos a manejar y ya nos vamos a ir al restaurante en donde va a estar la firma de autógrafos del Hijo del Santo. Así que, oigan, lo más rico de todo es el clima. Ustedes saben que yo soy de clima caliente y me encanta el solecito. Ay, estuvo duro. O sea, mi admiración para los que tenían esos trajes puestos. Yo me acercaba y les decía, oigan, mijos, qué calor tan brutal está haciendo. Así que mi admiración para ellos. Pero ellos decían, ay, que andamos en la buena. Ah. Así que estuvo rico. Bueno, hagámosle, mijos. Nos fuimos a comer rico y de paso a la firma de autógrafos. Háganlo. Oigan, y les cuento que ya estamos aquí en el restaurante que tiene como nombre Tequila Cheetos Mexican Restaurant Bar & Grill. Aquí es donde se va a dar la firma de autógrafos del Hijo del Santo. Así que, vamos, hagámosle, acompáñenme. Oh, es un restaurante muy bonito. ¿Y una máscara? ¿Cuál? ¿Cuál es? Este de 50, este de 30 y este de 80. ¿Esto qué es? ¿Son cafés? Estas las puces del café para aquí. ¿Las camisetas? Sí, sí, sí. ¿Cuál quiere 40? ¿Que compró camiseta o...? Estos valen de $20. Yo creo que camiseta mejor. ¿Cómo llamas? Ok. ¿Qué opinas de esta? ¿Está linda? ¿Está bonita? ¿Sí está? Sí. ¿Esta está bien entonces? ¿De acuerdo? Ok, esta y la foto, estas dos. Amigos, ustedes no saben quién está bajo esta máscara. Yo soy el hijo del santo. Te voy a tener que desenmascarar. ¡No! Y es nada más que la bellísima Alexa López. ¡Tarán! ¡Muchas gracias! Saludos a toda la gente de tu canal. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, yo te iba persiguiendo cuando ibas en el carro. ¡Wow! Pero ya, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, mi hijo. Soy Alexa López. Y bueno, pues un saludito, si les puedes dar un saludito al canal. Y bueno, también contarles de pronto cómo te sientes tú al ver la lucha libre y tu raza representada aquí en Nueva York. Bueno, pues muy contento de ser el hijo del santo, de llevar este personaje, que fue muy querido en Colombia. Porque seguramente tu abuelito o tu papá, quizás, no sé, crecieron con las historietas del santo. Y por eso el santo fue tan famoso en Centro y Sudamérica. Hizo mucho cine también, que tuvo mucho éxito allá. Y para mí venir aquí con la comunidad mexicana, pues es un gran honor, porque es gente muy trabajadora y gente que añora mucho México. Las raíces y traer al santo en persona por ellos es como estar en México. Claro, y verlo sobre todo representado así con toda la gente, los trajes, la música, la cultura y darse cuenta a uno que está en una ciudad tan central, tan importante en el mundo y ver esa representación debe ser muy orgulloso. ¿Y para ti qué fue? A ver, que tú como colombiana, ¿qué opinas? No, pues a mí me parece impresionante porque yo siento que ustedes, la comunidad mexicana, son muy unidos. Independientemente de donde sea que estén, ahí están con su bandera representando, sacando toda esa parte cultural y creo que es importante. Y lo bonito del santo es que tú puedes ver personajes como Batman, como el Hombre Araña, como Superman, pero no son reales. Y en este caso sí hay un ser humano dentro del personaje. Un ser humano que es real. Claro, claro, tienes toda la razón. Los demás son actores, a eso me refiero. Sí, no había más. ¿Y cuál es el superhéroe de Colombia? Es que mira que la lucha libre no es así como muy, de pronto, o de pronto yo soy la perdida, pero en Colombia no, no hay mucha lucha libre. No hay mucha. No, en realidad no. Yo me vine a dar cuenta de esto aquí en México, o sea, aquí, en México cuando voy, que veo, y aquí, pero en Colombia no. Muy bien, ¿y esa foto es para ti? Sí, por favor, sí. ¿Cómo te llamas? Alexa López. ¿Cómo te dicen? Alexa López, sí, así se llama mi canal y así es todo. Alexa López, por aquí también tenemos la máscara. ¡Muchas gracias! ¿Es tu máscara también para Alexa? Ah, sí, sí. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde normalmente se llama? lo hagan más la gente alexa lópez también guau qué chévere recuerden también comprar todos los productos oficiales así que también todos mis productos tienen su etiqueta y ese es mi logotipo porque pues hay que decirle no a la piratería claro que sí en todas tus redes sociales el hijo del santo así es en facebook en twitter en instagram en todas listo ya saben sigan apoyando hasta tiktok hasta tiktok le hacemos de todo viva méxico muchas gracias hola cómo estás buenas tardes cuál es tu nombre mi nombre es mauricio vázquez veo que haces parte de la organización de pulso nueva york es correcto soy mauricio vázquez y pertenezco al equipo de pulso nueva york en méxico ok cuéntanos un poquito qué es a qué se dedica pulso nueva york yo veo que hacen diferentes actividades entonces para que la gente los conozca y sobre todo los mexicanos se puedan ver beneficiados que quedas en cuenta pues mira pulso nueva york es básicamente una organización que se dedica a reunificar reunificar familias papás y mamás que están en méxico que no han visto sus hijos migratas de los estados pasan muchísimo pasa todo el tiempo demasiado muchos años lo que busca esta organización es eso estrechar esos lazos para que pues todos puedan pues tener su reencuentro familia wow qué bonito qué chévere y cómo la gente puede informarse y empezar el proceso o contactarlos a ustedes pues mira tenemos el digamos que el más rápido son las redes sociales facebook twitter instagram youtube tenemos los canales donde ponemos la información ellos nos pueden contactar nos mandan un mensajito nos pueden buscar en las redes sociales como pulso nueva york pulso nueva york y ahí nos mandan un mensajito nos cuentan un poco más o menos la historia de sus papás que la tienen o sea tienen que ser personas de la tercera edad así es para que puedan venir y hacer el reencuentro o sea eso es para el mexicano migrante que lleva muchos años acá y no ha podido tener la posibilidad de volverse a ver a su familia y entonces ellos puedan venir acá y visitarlos es correcto nosotros hacemos toda esta gestión frente a la empanada de los estados unidos en méxico y ellos pues otorgan estos estas visas por 10 años no son permisos son visas por 10 años son visas por 10 años para que ellos puedan venir que bonita labor porque el sacrificio del migrante es muy duro es muy difícil y poder tener la oportunidad de tener a sus familias acá yo creo que significa demasiado cuánto tiempo llevan con este programa de 6 años yo creo que hace falta mucha información yo hasta ahora escucho de esto y me parece que es una labor que hay que resaltar demasiado la familia es todo y cuando uno se viene acá y pasan tantos años y te das cuenta que no puedes volver a verlo es como que a fuerte pues mira realmente es uno de los objetivos que nos dan los directores de daniel iván y alín valdez que es tratar a las personas a los mayores a los adultos con sus familiares entonces durante todo el proceso ellos siempre están cuidados por el equipo de curso nuevo y pues básicamente desde que los vemos en méxico hasta que los entregamos mano a mano es un acompañamiento completo del proceso bueno pues ya lo saben miren ahí está la información síganlos en todas sus redes sociales contáctenos y hagan uso bueno este programa tan maravilloso para la gente para las reuniones familiares que a mí me encanta así que muchas gracias y que no es solamente en nueva york estamos en toda la red en todo en todo méxico y todos los eeuu de costa a costa desde california nueva york toda la portera texas arizona california que también es costa todos los eeuu todas las personas pueden aplicar siempre cuando tengan un pasaporte bueno pues te agradezco mucho muchas gracias bueno pues les cuento que aquí estamos con los directores de pulso nueva york pero en méxico verdad así que bueno les estábamos preguntando de que nos contaron un poquito más de cómo era este proceso y cuál sería la labor de ustedes allá en méxico cuéntenos un poquito muy bien pues venimos a hacer doña catalina y su servidor manuel valdés venimos a hacer la contraparte de pulso nueva york allá en méxico nos toca hacer la labor de apoyar a todos los papás desde lo que es un nacimiento lo que es conseguir el pasaporte y después todo el proceso para el trámite de la visa doña catalina es encargada de la logística para llevar a los papás a los consulados que les asignan cuando les dan su cita o sea que es un proceso de total acompañamiento claro que si los acompañamos en todo momento este nuestros aplicantes van acompañados por un coordinador siempre lo que aquí en eeuu nos piden los directores es que tratemos a los aplicantes a nuestros papás como si fueran los propios así los tratamos y tratamos de hacerlo lo mejor posible hay un proceso que se inicia con una llamada luego es marketing que los atiende les dan este toda la información que requieren les piden su documentación ya después pues va este van son procesos que van este escalando no cuando a mí me toca que yo soy de embajadas pues tengo que hacer de toda la 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 logística ahorita que estamos saliendo a hermosillo guadalajara los vuelos todo todo hay que tener mucho cuidado con todo eso y ya después pues pasan primero dios les otorgan sus su visa entonces ya pasan con un proceso de vuelos que ya ellos se encargan de informarles cuando tienen su su vuelo cuando si ya llegó su visa hasta que las tenemos en la mano podemos decirles vuela usted tal día hay un vuelo para también porque si no nos ha pasado que de repente no las niegan a última hora entonces pero es tan bonito tan bonita la labor que hacemos en lo personal la disfruto la me emociona cuando les dan sus visas cuando ya vuelan y en el reencuentro familiar que para mí yo les digo que es la cereza del pastel para todos todos los que elaboramos en pulso nueva york y el encuentro familiar que ahorita la o no 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 es que te llena por dentro de veras es una satisfacción una emoción es un sentimiento que no lo puedo describir claro me imagino pero es muy bonito bueno pues ustedes ya saben tienen aquí la información aquí estoy colocando todas las redes sociales de ellos para que se informen y empiecen a hacer este proceso no porque pues hay que empezar y si no entonces no llegamos a ningún lado claro pero ya saben esto es para los que tengan sus papás allá en méjico de tercera edad verdad tienen que ser de tercera edad la única manera es otra vez llevarle sus seres que hay un lugar que el paciente pueda llegar correcto quiero hacer el énfasis que tanto en estados unidos como en méxico nos regimos por cuatro valores que son muy importantes que es la fe la confianza la armonía y la paciencia esos cuatro factores se conjuntan para que sea un buen proceso hagamos buenos grupos los grupos que se empiezan a formar se empiezan a crear pequeñas familias que se van encontrando cada vez que va avanzando su proceso y aunado a esos cuatro valores lo que mencionó doña catalina es el trato a los papás siempre pregonamos tanto allá en méxico como en los Estados Unidos de tratarlos como si fueran sus propios padres esa es una diferencia y la confianza que les otorgamos de que el trato a sus papás el cuidado va a ser con todo cariño bueno pues muchas gracias ahí ya lo saben y que viva méxico de qué parte son ustedes somos de puebla oh viva puebla viva méxico donde fue la batalla claro que sí aquí está la sangre guerrera claro que sí muy bien gracias hasta luego y aprovechando que estamos en un restaurante obviamente no me iba a perder la oportunidad de tomarme algo y comer algo rico así que aquí andamos señores con la margarita ustedes dirán hoy sale re alcohólica no mijos lo que pasa es que yo aprovecho estas oportunidades para celebrar con ustedes feliz 5 de mayo mijos aquí vamos mmm ya nos sirvieron aquí la comidita se ve muy rico déjenme contarles que este plato tiene por nombre bandera adivinen por qué se llama bandera sí señores porque representa los colores de la bandera mexicana y qué rico porque tiene una una enchilada de cada sabor y con cada salsa entonces tiene mole con salsa verde con crema con salsa roja y obviamente los frijolitos y el arroz que no pueden hacer falta con la deliciosa margarita así que si ustedes también se quieren dar el chance y andan por aquí cerquita pues vengan y visitan aquí el restaurante y comen rico así que mis queridos espero que les haya gustado todo el vídeo en general yo la estoy pasando muy bien y que toda la información que les dimos acá también acerca de pulso New York pues les haya servido y sobre todo pues que se muestre cómo es que sigue viviendo la cultura mexicana aquí en Estados Unidos viva Puebla viva México mijos nos vemos en un próximo vídeo ya saben que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbanse a mi canal activen la campanita y los espero en todas mis redes sociales háganle pues mijos nos vemos en la próxima chaito 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 chaito